Híjole, la veo complicada, por una cosa. Ustedes vivieron en el último mundial de Brasil. Es un país, sólo uno. Y la problemática que hubo por la extensión tan grande de este país. Imagínense ahora uno que es tan grande o igual que Brasil, más México. Yo creo que los dos países tienen la capacidad para hacer un mundial sólo, la verdad. Yo creo que se complicaría mucho el hacer, y si me hablas de Canadá, imagínense, pues olvídese, es un mundo de país. Las distancias son demasiado grandes. O sea, nosotros salimos de Monterrey a Vancouver, fueron seis horas. Pienso que México tiene toda la capacidad de infraestructura, posición económica, afición, todo para hacer su mundial sólo. Y Estados Unidos, naturalmente, también lo puede hacer. Yo creo que la capacidad de, en los estadios, es mucho mejor las nuestras. Ellos tienen un estado más cómodo, en el sentido, buscando todavía arraigar el fútbol, soccer, en este país. Resumiendo, yo pienso que México tiene todo para volver a ser su tercer mundial. Y los dos anteriores han sido considerados de los mejores mundiales que hay. Y yo creo que este sería fenomenal si lo dieran solamente a México. Y ojalá pelearan así. ¡Gracias!